Hola, mi nombre es Diana Michele Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy les voy a hablar acerca del líquido amniótico disminuido. El líquido amniótico es el que está rodeando tu bebé y le permite sus movimientos, amortigua en el caso de algún trauma, por ejemplo, protege entonces a tu bebé allá adentro y permite otra serie de funciones, incluso participa en la degustación de sabores en tu bebé. Este líquido amniótico después de la semana 16 está formado por la orina del bebé. Antes de la semana 16 sí tiene pues otros métodos de producción, pero en especial a partir de la semana 16, donde ya la cantidad es mucho mayor, depende de la orina de tu bebé, él toma, orina, este mismo líquido. Y es un filtrado de tu sangre y de la sangre que le está llegando a tu bebé. Todo eso se filtra, se forma esa agüita, él la toma, la orina y todo esto circula por tu bebé y por todo tu cuerpo. No tener más líquido significa mejor, ni tener menos líquido significa mal. Hay un rango de líquido. Lo que pasa es que si yo les dijera, mira, va entre 8 y 24, sí, pero es que hay diferentes parámetros para evaluar a veces el líquido, entonces dependiendo como de qué tabla estén usando. Pero para mí lo más común es utilizar algo que se llama HILA, que es un índice que uno hace midiendo, y este va usualmente entre 8 a 24, por encima de 24, es anormal por debajo de 8, ya es de estudio, por debajo de 5, ya es de mucho más estudio, sí. Pero no sé en los diferentes países qué método utilicen para reportarlo, porque a veces también hay otro modo y es en bolsillo mayor, o sea, el saco más grande de líquido, y en este caso sería anormal por debajo de 2, y anormal por encima de 8, y lo normal sería entre 2 y 8. Entonces, no sé cuál darles, no quiero como enredarlos con eso, pero pues sepan que es como que esas son las dos medidas más usuales, una que es por bolsillo y otra que es por HILA, pero no sé cuál de pronto estarán utilizando en su país y no los quiero como enredar con eso. El hecho es que es su médico el que debe de decirles si el líquido está bien o no, sí, pero no se asusten porque le digan, no tienes mucho líquido, ojo, ustedes nuestras palabras a veces las interpretan, uy, uno no sabe ni cómo hablar a veces, porque a veces yo estoy haciendo la ecografía y le digo, ah, tiene la cabecita grande o algo, es anormal, no, no, pues, y si le digo, está pequeña, también está mal, yo, no, 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 pues es normal, simplemente que normal grande, normal pequeño, hay normal en rangos, entonces a veces cualquier cosa que uno les diga, ustedes lo pueden tomar mal, entonces cuidado con lo del líquido también, o sea, estoy hablando verdaderamente líquido anormal, no, pues como hay algunos casos así en que hay como que me dijeron que como que el líquido está un poquito disminuido, pero que no es algo pues realmente importante, pues no, o sea, la variación del líquido es una cosa, una cosa es que hay mamás con mucho líquido y hay mamás con menos líquido, pero dentro de un rango normal, entonces hay veces se me asustan mucho cuando están como en rangos límite, pero en realidad es tan normal la una como la otra, cuando no está como muy en el límite, puedo hacerlo repetir y listo, el bebé de orino ya está bien allá, porque el líquido varía, el líquido un día puede darnos ocho y al otro día darnos doce o dieciséis o quince, estando dentro del rango normal, simplemente que el día que me dio ocho como me quedó en el límite, de pronto yo lo repita a los días para ver si realmente sigue en el límite o simplemente pues ese día estaba medio deshidratada la mamá, el bebé no había orinado en ese instante, entonces el líquido estaba un poquitico en el límite, no mal, pero como ahí, en el límite, entonces en esos casos digamos que no es nada así como relevante ni nada de asustarse, sino algo como de chequeo y nada más, incluso pueden ver a veces en los vídeos del semana a semana, yo les pongo vídeos de un bebé y de otro y les digo este se ve mucho mejor porque tiene más líquido, mejor la imagen, versus este que tiene un poquitico menos de líquido y se ve menos clara la imagen, simplemente como para mostrarles que una imagen es más clara que la otra por el líquido, no que este bebé sea mejor o esté mejor o esté más bien que este, no, es porque esta es la imagen de la ecografía, se ve más bonita, que es una cosa muy diferente a hablar de salud. Incluso sin medirlo uno puede ver en esta ecografía que el líquido es normal, todo lo que lo rodea negrito al bebé es líquido, él tiene buenos espacios negritos alrededor que permiten sus movimientos, obviamente él no va a estar en una súper piscina alrededor negrita, no, pero siempre se van a ver todos estos espacios negritos, ahí incluso sin necesidad de medirlo podemos ver que tiene un líquido completamente normal, a diferencia por ejemplo de este bebé donde ya se puede ver que el espacio es muy muy reducido, solo se le ven dos pequeños espacios negritos, la parte de arriba que es la placenta está casi que sobre su carita y no existe un espacio entre su carita y la placenta, este bebé por ejemplo si tiene el líquido muy reducido. La disminución del líquido en el inicio del embarazo digamos que es más grave que la disminución entre más tarde, cuando es muy iniciando el embarazo, es decir tenemos apenas poquitas semanas de embarazo y ya el líquido está muy 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 poquito, nos alerta de verdad de que algo está gravemente mal, te ven tienes no sé 14, 15, 16 semanas, es decir poquitas semanas y te dicen no, tu bebé está ya casi sin nada de líquido, prácticamente no hay nada que lo rodee, hay muy poquito muy poquito líquido y si uno dice hay algo grave, es algo que de verdad no va a haber mucho que hacer y que probablemente el bebé tenga alguna malformación importante, algún síndrome importante y realmente el embarazo no vaya a seguir, pero de una vez que quede claro que es en las disminuciones verdaderamente importantes del líquido, entonces por eso no quiero que se me alarmen las que hay como que tenía medio poquito, no, 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 o sea estamos hablando verdaderamente las que de verdad, de verdad, de verdad tenían el líquido disminuido, porque a veces me llegan unos casos en que yo no, pero pues está en el rango normal, simplemente que no pues maneja un montón de líquido. Hacia el segundo o tercer trimestre, después de la semana 16, cuando hay disminuciones de líquido, como ya el líquido viene a formarse por los riñones, lo primero que uno mira es los riñones, los riñones están bien, entonces listo, por ese lado estamos perfectos, se debe estar produciendo bien, entonces ya uno viene a buscar otras causas de disminución de líquido, las causas más frecuentes son las insuficiencias placentarias, la placenta es la que lleva la circulación, es la que lleva toda la sangre, toda la alimentación para el bebé, de esa sangre es que si hace el filtrado, se toma como de esa parte de esa sangre el agüita, que es de donde va a salir el líquido y donde él va a tomar los nutrientes y el resto lo orina y es líquido, pero si la placenta tiene una insuficiencia, es decir, no le entrega lo suficiente al bebé, sino que es como si fuera un poquitico tajaña con él, no le entrega todo lo que la mamá tiene y manda la placenta, no se lo da todo, entonces el bebé dice, no, pues entonces no puedo orinar tanto, pues porque esta no me está dando tanto, entonces ahí es donde se empiezan a dar esos líquidos muy límites abajo, líquidos con un hila por debajo de 8, pueden ser producto de esa insuficiencia de la placenta, en ese caso se van a hacer controles de líquidos heriados, nosotros que vamos a hacer, no nada, es que nosotros no podemos mandarle líquido al bebé, o sea, eso ya existe un método en que nosotros podamos inyectar algo de líquido que dura muy poquito y eso no tiene pues como mayor, realmente no ayuda mucho ni por mucho tiempo, o sea, el problema es erradicar la causa del problema y si es la placenta, yo la placenta no la puedo sacar, entonces lo que yo hago es hacer controles del bebé para que obviamente no sacrificar tampoco su salud, pero estar chequeando pues que por lo menos con lo poquito que está allá, él sobreviva bien, bien, y obviamente otra causa para disminución de líquidos que se haya roto la fuente, entonces es algo que también tenemos que descartar, si la mamá tuvo alguna pérdida o si la mamá realmente no sintió una pérdida, pero entonces en el examen físico vemos que hay salida de líquido o algo, entonces eso ya es un estudio que nosotros hacemos en búsqueda de por qué el líquido está disminuido, entonces nosotros miramos, no hay ninguna malformación en los riñones o en la deglución del bebé o algo que pueda estar haciendo que el líquido esté mal, listo, entonces por ecografías que hacemos eso, no, no hay nada, no hay malformación en los riñones, están bien, entonces que miramos, la placenta, eso se hace con una ecografía también que se llama Doppler, miramos la circulación, ah, resulta que sí, la placenta no es tan amplia con el bebé, entonces ya evaluamos ese lado, si resulta que no, la placenta está perfecta, la placenta sí le está dando bien y simplemente el bebé maneja poco líquido porque sí, pues no pasa nada, simplemente que le hacemos más controles más seguidos pues porque el bebé es un poquitico más limitado en el espacio, ¿sí? No es que entonces no pueda crecer, él sí crece, se evalúan entonces obviamente los crecimientos del bebé, que crezca favorablemente, o sea, es algo ya de más control, pero no es algo que nosotros podamos entrar a hacer algo porque siempre ustedes suelen preguntar, bueno, entonces, ¿qué? ¿qué me van a mandar? ¿qué van a hacer? Pero no, no hay una pasta, no hay una inyección, no hay esto que entonces mejore el líquido, cuando es por una causa desconocida, a veces va y mejora solo o se queda bajito solo hasta el final y tendemos a adelantar un poco el parto, pero eso es algo que pues es muy difícil de explicarlo, es algo que nosotros lo manejamos y es algo de mayor complejidad y que es difícil de explicarlo cómo lo hacemos, cómo manejamos esto, o sea, es algo de mucho control y dependiendo cómo van saliendo las cosas, definimos qué hacer, porque el líquido nosotros no lo podemos aumentar, entonces el tratamiento va a depender de la causa, si por ejemplo fue una ruptura de la fuente, ay, sí, entonces dependiendo si ya está por encima de las 34 semanas, ya que nazca entonces para evitar infecciones o por debajo de las 34 semanas, maduramos los pulmones y en el momento en el que logramos madurez del bebé, entonces también inducimos el parto, si es de la placenta, entonces hacemos controles con Doppler, controles de esa circulación de la placenta, cada cuánto, dependiendo de cómo realmente está funcionando la placenta, a veces se hace cada semana, a veces cada dos, a veces cada tres, dependiendo del grado de alteración de la placenta. Ah, ¿qué es una malformación del bebé como tal de la parte renal? Pues ya dependiendo del tipo de malformación, procederemos y te explicaremos si toca interrumpir el embarazo, si el bebé tiene futuro, si no, eso ya es algo que se habla contigo. Y si no hay ninguna causa, el bebé no tiene malformación, la placenta está bien, no tuvo ruptura de la fuente, nada, lo único que se hace es estarle haciendo controles a tu bebé para que él tampoco sufra ya por cantidad de líquido. No debe de tener menos de cinco de líquido por mucho tiempo, porque si no toca igual inducir el parto, pero eso es algo que define tu ginecólogo y que es muy difícil de que yo les pueda explicar o enseñar, es algo como mucho más especializado, es un tema más arriba. Lo que pasa es que a veces me preguntan sobre eso, entonces quiero que tengan una idea, pero la verdad el tema es un poco más profundo y es un poco más allá, que les doy pues como un poquitico la base, pero no se me enrede mucho en ahondar esto, espero que toda esta información te haya servido mucho, regálame un me gusta en el vídeo si en algo te serví, si crees que a alguien más le puede servir esta información, compártela, recuerda que en mi canal tengo decenas de vídeos de diferentes temas que te pueden servir, así que te invito a chequear un poco en mi canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo alguno de mis vídeos, no es más, chao, que estés muy bien, nos vemos en un siguiente vídeo.